Si en ese tiempo, tú vas a estar pensando, ¿qué tal que se fue con otra? ¿Qué tal que va a estar? Es decir, ¿qué tal que...? Ok, si para empezar estás teniendo esas dudas o realmente crees eso de la persona, mi pregunta sería, pues, ¿para qué estás con esa persona? Antes que nada, quiero decirte que no hay una respuesta sencilla, así como que muy simple a lo que tú estás viviendo ahorita. Te voy a decir, ¿por qué? Porque no conozco tu circunstancia. No sé ni por qué te está pidiendo tiempo. No, mira, puede ser me está pidiendo tiempo porque se va a ir a vivir a otra parte porque va a estudiar seis meses a Holanda o lo que sea. O puede ser que la persona de plano se siente atrapada, ahogada, dice, necesito espacio para mí para estar. No sé, no sé qué me estás diciendo, pero lo importante es esto. Cuando una persona te pide tiempo, hay que entender que realmente no está en nosotros dárselo o no. La persona ya tiene su propio tiempo. El tiempo simplemente es. No es como que yo soy el dios cronos que te va a ceder el tiempo. No, te lo va a quitar. No, nosotros nos queda. Cuando una persona quiere tomarse tiempo, nos queda una de dos. O resistirlo y conflictuarnos y demás, lo cual va a generar una peor situación. O simplemente decir, ¿sabes qué? Es tu experiencia de vida. Es tu vida. Haz lo que tú quieras. Sí, tómate tu tiempo. Y una vez que hacemos eso, que típicamente lo más sano es decir, ah, ok, ¿quieres estar solo un ratito? ¿Sabes qué? No, no hay problema. Pero ahí es cuando interviene nuestra propia independencia emocional. ¿A qué me refiero? A que si en ese tiempo tú vas a estar pensando, ¿qué tal que se fue con otra? ¿Qué tal que va a estar? Es decir, ¿qué tal que? Ok, si para empezar estás teniendo esas dudas o realmente crees eso de la persona, mi pregunta sería, pues, ¿para qué estás con esa persona? Si no es lo que quieres, ¿no? Si crees que la persona quiere estar con otras personas. O de plano, puede ser que la persona no quiere esas cosas, pero tú tienes esas dudas. Es porque tú tienes vacíos que no has sabido llenar, que estás esperando que la otra persona cumpla, que la otra persona llena, que la otra persona llene esas expectativas, ¿sí? Entonces tenemos trabajo propio que hacer y tal vez el tiempo sea mejor para ti todavía, porque hay cosas que trabajar, porque hay dependencias ahí. Yo sé que hay personas que van a decir lo siguiente, no, es cuando te piden tiempo, no, porque quieren ir ahí a meterse con otras. Ok, ahí tenemos un par de cosas. Número uno, ¿con quién te estás relacionando para empezar? O número dos, tienes unas severas inseguridades que no has sabido cómo resolver por ti misma o por ti mismo, ¿sí? Y tal vez este tiempo sea buen momento para trabajarlo. Y número tres, le preguntas, ¿cuánto tiempo esperar? No sé. ¿Cuánto tiempo esperar? Eso depende de ti. La pregunta es, depende de tu circunstancia, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Y si tú dices, ¿sabes qué? Ok, voy a darle una semana. Y si en una semana sigue con que no sabe qué quiere o lo que sea, ok, yo me quiero y me respeto lo suficiente como para continuar adelante. Tal vez valoro mucho la relación como para darle oportunidad que vaya y piense sus cosas, porque muchas personas piensan esto y esto también es terrible. Dicen, pues si está teniendo dudas, pues que se vaya, ¿no? Si ya tiene dudas, pues entonces ya no hay. Eso es una forma de autoprotección. No es tan mal que una persona tenga dudas. ¿Sabes? Yo llevo algunos años con una persona increíble y tenemos una relación fantástica. Al día de hoy estamos más seguros que nunca sobre lo que tenemos uno con el otro y queremos experimentar uno con el otro. Pero no te voy a mentir. A lo largo de estos años han habido momentos en los que a lo mejor uno o el otro dice, ¿sabes qué? No sé, porque tenemos este conflicto que no hemos resuelto. Tal vez, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Este, no sé. Y se vale, ¿sabes? Y tú dices, ah, ¿estás dudando? Lárgate. Esa es inseguridad, esa es protección. Se vale que una persona tenga dudas. Sobre lo que sea. Es como que, ok, ¿tienes dudas? ¿Sabes qué? No pasa nada, lo resolvemos. ¿O quieres estar tú solo? Quédate tú solo y ya lo vemos. Y si la persona dice, ¿sabes qué? Encontré que, pues, sí, tengo ahí algunos conflictos que tengo que resolver conmigo, pero quiero estar contigo. ¡Súper! Si tú también quieres. Y si no, pues, no quieres, ¿sabes? Entonces, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar tú? Y ya, si tú dices, bueno, esta persona ya lleva como que dos meses y sigue pensando lo que, ¿sabes qué? Pues sí, quiérete lo suficiente a ti misma como para continuar adelante con tu propia vida. Pero no le quites esa validez a que una persona de pronto tenga una duda, ¿no? Se vale. Esas personas que te dicen, no, es que si tiene dudas, que se vaya. Ya, no, ¿para qué? Es que se están protegiendo. Tienen miedo de ser lastimados, ¿ok? Te recomiendo mucho, nuevamente, que veas esa sesión en turelacion.com. Que vea turelacion.com y vea, regístrate, es gratis, es online, es para todo el mundo. Y vamos a hablar mucho de lo que, ¿cómo será lo que en mi tribu eleva llamamos encender la antorcha? O sea, que es aprender a percibir a la otra persona. No como nada más yo soy el protagonista del cuento y la gente tiene que girar a mi alrededor y si me ama, si no me ama, si me quiere. Sino realmente expandir nuestra conciencia para empezar a incluir a las demás personas, empezar a entender sus perspectivas y empezar a desarrollar relaciones desde el amor propio. Y no desde la dependencia de que el mundo tiene que cumplir mis expectativas y tiene que hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar mucho acerca de eso. Gracias. 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 Gracias.